¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Ricky Rock y estoy grabando el primer video de este año 2023 así que aprovecho de mandarle un saludo, un fuerte abrazo feliz año nuevo a todos, ¿no es cierto? a los que me están viendo acá, a los que me colocan like a los que están suscritos, a los que se van a suscribir gracias a este video bueno, a todos un fuerte abrazo de año nuevo desearles, como siempre digo yo, que tengan harta plata, ¿no es cierto? y poco trabajo, mi sincero deseo para este año y para todos los años en realidad bueno, estoy poniéndome en deuda con un video que tenía que hacer porque el último, quizás gran acontecimiento, no, no el último pero bueno, ya uno de los grandes acontecimientos del año que recién pasó fue el campeonato del mundo que curiosamente se jugó en el mes de noviembre de diciembre y no en julio como se hace siempre como se acostumbra normalmente los mundiales de fútbol entonces bueno, está muy reciente todavía el campeonato de Argentina su tricampeonato, su tercera copa que ganan así que mis felicitaciones para todos mis conocidos argentinos especialmente para mi familia porque yo tengo creo que más de la mitad de mi familia argentina viven al otro lado, acá al ladito mío, pero vienen al lado argentino así que bueno, mis abrazos para ustedes se los dije por nuestros grupos familiares de WhatsApp pero ahora aprovecho de hacerlo acá en el video también quiero enviar un saludo fraterno a mi seguidor número uno al que me sigue todos mis videos, me los comenta, me pone like yo creo que es mi fan número uno que es mi primo Emita que está en Córdoba así que abrazo a Emita, hoy día lo operaron así que ojalá, sé que salió todo bien así que viene Emita ahí ah, y te aviso, bueno ya te lo he dicho te tengo un regalo, cuando vengas acá a mi casa a Chile, te tengo un regalito así que ojalá vengas pronto que no pase tanto tiempo y bueno, un abrazo para todos y también obviamente a mis amigos youtubers argentinos espero que no se me olvide ninguno bueno, a MyRecord, Emiliano Arellano a Gobo ¿quién más tengo? Argentino que no se me olvide por favor había un Ricardo que también hacía videos hace un tiempo que también hacían los videos bueno, eso, ojalá que si se me olvide uno, le disculpa pero son más o menos los que se me vino a la mente ahora que también compartimos con ellos una vez ah, Claudio también, de Miedo a la Música por supuesto, ahí está, ¿no es cierto? ya, y ojalá que si me acuerdo otro lo voy a ir diciendo pero también un saludo a mis amigos youtubers a los que también he visto alguna vez que no he interactuado tanto con ellos pero a todos los amigos youtubers argentinos que deben estar súper contentos, ¿no es cierto? la verdad es que en Sudamérica en general la economía está mal todo está mal, ¿no es cierto? la salud, la economía, la política la corrupción la delincuencia está todo mal, está todo mal pero por lo menos ahora los amigos argentinos tienen la Copa del Mundo y nosotros no la tenemos así que bueno ya, ahora sí y por último para cerrar el comentario futbolero ¿por qué quería hacer este video? porque creo que creo que de los de los tres campeonatos que ha ganado Argentina futbolísticamente creo que este es el que ganaron en más buena ley aquí no hay nada que decir independiente que en casi todos los partidos le dieron un penal pero bueno independiente de eso creo que este fue ganado en muy, muy buena ley más que los dos anteriores que hay algunos reparos ahí pero así que bien y bien por Messi porque yo creo que él se lo merecía muy bien para que dejen de compararlo con el anterior ¿no es cierto? pero él se lo merecía así que bien, bien abrazos futboleros abrazos de gol para todos ustedes eso muy bien entonces ¿qué voy a hacer hoy día? voy a mostrar voy a mostrar siete discos que yo tengo argentinos que me gustan harto o que se destacan dentro de mi discoteca de mi colección de vinilos voy a mostrar siete en el día de hoy para que veamos que tenemos aquí algo tenemos argentino no tengo todo lo que quisiera me gustaría tener mucho más y voy en vías de eso pero vamos vamos a mostrar algunos que tengo aquí que se destacan dentro de mi colección Artaud de Spinetta está bajo el nombre de Pescado Rabioso se dice que sería como el tercer disco de Pescado Rabioso aunque en realidad es una producción más solista de Spinetta me parece pero bueno dicen que está dentro de los mejores del rock argentino me parece que incluso el número uno lo han puesto un disco para mí es un disco un poco lo encuentro un poco aletargado un poco lento como un poco como que le falta arrancar de repente o en la última canción como que arranca con todo pero ya se termina pero bueno aún así está considerado dentro de los grandes discos y por supuesto yo quería y tenía que tenerlo no tengo la portada media troquelada que existe tengo esta que es la convencional la normal pero bueno acá a Chile discos argentinos llegan casi puras reediciones es muy difícil encontrar una edición de la época así que bueno aquí nos conformamos con las reediciones pero lo tenemos está acá está aquí está aquí Tango 4 de Charlie García con Pedro Aznar justamente Pedro Aznar hizo un spot muy bonito muy emotivo muy motivador antes de la final así que ahí me acordé de este disco a pesar que él hizo alusión al Tango 1 y en esa ocasión el Tango 1 que era del año justamente de cuando salieron campeones de México el último campeonato y bueno yo aquí a mí me gusta un poquito más el Tango 4 en todo caso en realidad son los dos parejitos me gustan harto los dos pero Tango 4 gran disco de Charlie García con Pedro Aznar trae el tema que me gusta harto que es Tu Amor un tema muy hermoso que es el que abre el disco uno de mis favoritos de este dueto ya lo he dicho ya lo mencioné ya el de Fito Pá El Amor Después del Amor cómo no mostrarlo en una pequeña selección de discos argentinos cómo no mostrar este tremendo discazo para mí el mejor del rock argentino quizás nada que decir ya lo celebré por todos lados fui a ver el concierto si sale un Blu-ray de El Amor Después del Amor 20 años capaz que me lo compre también así que ahí está lo tengo en dos versiones en CD y en Milo Signos de Soda Stereo ¿por qué muestro este? tengo otros de Soda Stereo también pero ¿por qué muestro este? porque cuando se me da por escuchar algo de Soda Stereo al final casi siempre termino poniendo este Signos es me parece que el tercer disco de Soda Stereo y es su primer gran éxito ya este es su primer como gran disco que sacaron los dos anteriores habían sido buenos pero con este ya saltan no es cierto con todo y ya se empiezan a ser conocidos me parece que justamente con este disco fue que vinieron incluso acá a la ciudad donde vivo yo así que imagínense gran discos el Signos de Soda Stereo uno al que le doy como tarde ya no sé cuántas veces he escuchado el Locura de Virus uno de mis yo creo que este está dentro de mis discos favoritos también de los discos argentinos que tengo sin ni más lejos ante ayer creo que lo puse en la tornamesa el primer disco el primer vinilo que puse a girar en el 2023 fue justamente Locura de Virus de mis favoritos así que ahí está también y ahora quiero mostrar una de las perlitas ya casi finalizando vamos por el sexto disco este lo conseguí hace muy poco no esperaba encontrarlo me lo encuentro en Santiago y no perdoné me lo compré al tiro que es La Renga el disco homónimo de La Renga me encanta La Renga y encontré este donde vienen mis temas favoritos mi tema favorito es El Terco viene acá vienen también otros temas buenos Triple Corazón viene El Rebelde me dice canción cuando estés acá o sea este disco es un tremendísimo álbum de La Renga para mí yo creo que no está lejos de ser el mejor y así me trae mi tema favorito que es El Terco así que me encontré esta joya y no perdoné me lo agarré al tiro para mí no más no esperaba encontrarme un disco de ellos así que aquí está y por último el séptimo disco que voy a mostrar La Biblia de Box Day uno de los mejores discos también rock progresivo argentino rock clásico yo he dicho que yo los comparo como a los jaibas de aquí de Chile así que la mayoría de estos músicos que yo mostré partieron inspirándose justamente en Box Day y esta es su gran obra que es La Biblia gran discazo un disco doble tremendo así que también tenía que mostrarlo aquí en esta pequeña selección en este pequeño y humilde homenaje ¿no es cierto? de los discos argentinos que yo tengo ¿tengo más? sí, sí tengo más ¿me gustaría tener más? también me gustaría tener más porque no tengo todos los que quisiera así que quizás en otra ocasión muestro otros o muestro más pero hoy día quería mostrarles estos siete y hacer un pequeñito homenaje un pequeño saludo en realidad más que un homenaje un saludo un saludo para mis conocidos argentinos amigos argentinos parientes argentinos que todavía deben estar contentos ¿no es cierto? con este campeonato este tercer campeonato que obtuvieron a nivel mundial así que bueno disfrútenlo disfrútenlo lo van a disfrutar al menos por cuatro años así que y quién sabe se puede prolongar los cuatro más bueno así que a disfrutarlo bien nomás el fútbol es fútbol la vida es la vida y así así que pero de que nos alegra obviamente que alegra o sea no podemos desmentir eso soy Ricky Rock y pronto más Rock Rock